¿Sabías que? Lo que Apple nos dice es que la condición de la batería de nuestro iPhone tendría que estar bajando 10% cada año. Esto significa básicamente que después de 3 años la condición de nuestro iPhone estaría llegando a un 70% y tendríamos que estar pensando o en cambiar la batería o en comprar un nuevo iPhone. Es muy, pero muy rápido. Desde mi experiencia, eso quiere decir que no has cuidado bien la batería de tu iPhone. Y sería normal, a menos que veas este video. Donde básicamente te voy a explicar absolutamente todo de lo que yo hago con mi iPhone en cuanto a batería se trata. Con qué lo cargo, cómo lo cargo, a qué hora lo cargo, cuánto tiempo, hasta qué porcentaje, ahorro de batería, calibración y todo lo que yo hago. Porque sí, después de casi 8 meses con mi iPhone 13 Pro Max, lo sigo manteniendo en una condición de batería del 100%. Así que vamos a ver qué es lo que hago yo y qué es lo que podrías hacer tú y tal vez que puedas observar en qué es lo que estás fallando. Si te parece bien, ¡vamos allá! Hola amigas y amigas, ¿cómo están? Así es, esto es todo lo que yo hago con la batería de mi iPhone. Por cierto, por acá abajo en los comentarios ponme tu caso. ¿Cuántos meses llevas con tu iPhone y qué porcentaje de la condición de la batería tienes? Vamos a ver quién es el máximo ganador rey supremo en todo esto. Coméntamelo, coméntamelo, va a estar divertido, coméntamelo, coméntalo. Número 1, lo primero que tienes que saber es cuánto uso mi iPhone. Porque tal vez pensarás, mano, es que la batería, la condición lo sigues teniendo en 100% porque ni usas el iPhone. Pues realmente lo uso muchísimo, de hecho en este momento estoy grabando con el iPhone. Y si nos vamos a los datos de uso, podrás observar que sí, soy un adicto a mi iPhone. Básicamente lo uso de 6 a 9 horas al día, lo cual es muchísimo y preocupa, preocupa un poco. Número 2, ¿cómo cargo mi iPhone? Básicamente solo cargo mi iPhone de tres diferentes maneras. Una que hago dos veces a la semana es conectarlo por medio de USB a la pared. Porque mi casa tiene para conectar por USB, evidentemente. Mientras duermo, no importa si duermo 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, no importa. Hasta ahí lo dejo enchufado toda la noche y no le pasa absolutamente nada. Digo, sigue estando en 100%. La segunda forma en la que lo cargo es justamente esta que tú estás viendo aquí. Mientras estoy grabando, mientras estoy en directo o mientras estoy trabajando, pues conecto el iPhone para pasar archivos, para ver qué es lo que se está grabando, para ver qué es lo que está en directo y mientras está conectado, pues a su vez se está cargando. En este caso también es por USB, pero no este USB, sino más bien el USB-C que viene ya en la caja del iPhone 3 Pro Max. Y la tercera forma de cargarlo es otra vez por este cable USB. Es mientras voy en el auto. Que voy de mi casa a la oficina, pues lo conecto para escuchar música. Que voy de la oficina a echarme unos tacos, pues lo conecto para escuchar música. Que no sé a dónde voy, pues también lo conecto para que me dé el mapa y estaré escuchando música. Y mientras está conectado, se está cargando. Básicamente eso quiere decir que siempre de los siempres utilizo cables USB. No utilizo ni el cuadrito de 5 watts, no utilizo el cuadro de 20 watts, el del iPad, el de la Mac. No utilizo absolutamente ningún cuadro. Siempre USB. Número 3. Los tiempos. Una pregunta también muy común es si lo conecto. Pero ¿cuánto tiempo lo conecto? Realmente lo de conectarlo en las noches mientras estoy durmiendo, lo hago de una a dos veces a la semana. Porque muchas veces llego a la noche y tengo la batería llena. Ahorita vas a ver por qué. Y es que realmente la mayor parte del día o me la paso grabando y está el iPhone conectado. Haciendo directos y está el iPhone conectado. O viajando en coche y también está el iPhone conectado. Así que en lugar de hacer cargas de 2, 3, 4 horas hasta que el iPhone ya está al 100% de batería. Realmente lo que hago es conectarlo cada que puedo. Y hago cargas de 5%, de 10%. Tal vez si voy en el coche aquí a 5 minutos, pues se carga 1%. Y luego lo vuelvo a desconectar, lo vuelvo a conectar cuando subo. Cuando vengo a la compu lo vuelvo a conectar, lo vuelvo a desconectar. Y se hacen cargas muy pero muy pequeñas. Lo cual de hecho me ha funcionado bastante bien. Porque sin yo querer hacerlo, el iPhone siempre se mantiene en una carga entre el 40% y el 80%. Lo cual hemos visto en videos anteriores que es bastante benéfico para la batería. Número 4. Carga rápida. La carga rápida te podría decir que casi nunca la utilizo. La llego a utilizar una vez al mes. Una vez cada dos meses cuando ya de plano no tengo batería y necesito salir ya muy pronto. Y tal vez no me voy a ir en el coche o voy a hacer un viaje en avión. En ese caso sí que sirve la carga rápida. Pero por lo regular utilizo USB. Y el USB se tarda un montón en cargar el iPhone. Estoy hablando de que en 3, 4 horas se carga al 100%. Así que utilizo la carga más lenta posible de hecho. Que a ver, en este video te estoy platicando de mi iPhone y de mi experiencia. 8 meses, 100%. Pero conozco personitas que tienen más de un año y que lo siguen teniendo al 100%. Así que si te gustaría ver más videos de este estilo, de qué es lo que hacen diferentes personas. Para ver cómo es que mantienen tanto tiempo la condición de la batería de su iPhone en el 100%. Entonces suscríbete al canal por acá abajo que te lo traeré en un próximo video. Suscríbete. Suscríbete. Es completamente free. Suscríbete. No, suscríbete. No, 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 no. Número 5. Usarlo mientras se carga. Aquí hago de todo. Obviamente mientras estoy durmiendo y conecto el iPhone. Pues no lo puedo usar porque estoy durmiendo. Pero por ejemplo ahorita que estoy grabando. Realmente sí está conectado. Se está cargando. Y se está usando. Porque la cámara pues está grabando. Pero realmente es la única ocasión donde lo utilizo mientras se carga. Cuando voy en el coche. Mi coche tiene CarPlay. Y entonces no tengo que tener el iPhone activo. Ni para ver el mapa. Ni para reproducir música. Ni para absolutamente nada. Sino todo lo hago en la pantallita del coche. Y pues no se usa. No se calienta de más. Así que sí. A veces lo utilizo mientras se carga. Pero tampoco durante mucho tiempo. La mayoría de las veces no lo uso mientras se está cargando. Número 6. Recarga optimizada. Hay una función adentro de la configuración de nuestra batería. Que es recarga optimizada. La tengo completamente activa. Siempre la he tenido activa. Y nunca me ha pasado absolutamente nada. Lo tengo en 100%. Así que activenlo. Número 7. Ahorro de batería. Hay muchas dudas. Muchos mitos. Preguntas. Manu. ¿Es mal usar el ahorro de batería durante todo el tiempo? Pues la verdad es que no lo sé. Yo cada cuando lo uso. Cuando mi iPhone llega al 10% de batería. Cuando realmente ya siento que se me va a acabar. Que ya no duda mucho. En ese momento es cuando lo activo. Ni siquiera al 20%. Al 20% solo le doy a cerrar. Y ya al 10% cuando te envía la otra notificación. Ahí sí ya le doy a ahorrar batería. Como dato. Podrías tener el iPhone con ahorro de batería todo el día. Es un mito eso de que se descompone. Y que la batería. Y que la condición de baja. Eso es un completo mito. Número 8. El 0%. Esto lo he dicho muchísimas veces. Y es que algo de lo que más afecta a la condición de la batería de nuestro iPhone. Es que se apague porque llega al 0%. Porque se queda sin batería. Esto es justamente lo que yo más evito en mi iPhone. Y sé que durante el día no me va a aguantar la pila. Y veo que ya se está como que terminando. Tal vez te va a ir un fin de semana a día de campo. Que ya me pasó de hecho. Y no llevaba cargador. Entonces lo que hago es o apagar el iPhone. Yo manualmente antes de que llegue a 0%. O empezar a activar el modo ahorro de batería. Activar el modo avión. Apagar el wifi. Apagar el bluetooth. Aplicar otras técnicas. Para que nunca llegue a 0%. Y se termine apagando. Tal vez si ves que ya estás en un 10%. Y todavía vas a pasar bastantes horas sin poder conectarlo. Mejor apágalo. Que no llegue al 0%. Y que se te apague automáticamente. Tú apágalo manualmente. Apágalo. No antes de que se te acabe la batería. Eso te va a ayudar muchísimo. Número 9. Las actualizaciones. Siempre que hay una nueva actualización. Recibo comentarios de. Es que yo actualicé. Y la actualización me bajó la batería. Es que yo instalé esto. Y me bajó la condición de la batería. Realmente yo instalo absolutamente todas las actualizaciones. Obviamente para poder hacer los videos. Pero también algunas veces instalo versiones beta. Que son actualizaciones extras. Y jamás me ha bajado la condición de la batería. Digo, sigue en 100%. Y realmente también es un mito eso de que si instalas actualizaciones. Se te baja la condición de la batería. Lo que sucede realmente. Y te lo platicas y de compas. Es que cada que tú actualizas tu iPhone. Hace una pequeña recalibración interna. Para saber si realmente el porcentaje que te muestra. Es la batería que tienes. Entonces si ese porcentaje era falso. Cuando tú actualizas. Pues te puede bajar para ajustarse al porcentaje real. Y finalmente el número 10. El modelo de iPhone. Aunque no lo parezca. Y que tal vez no sabías. Algo que influye muchísimo. En si la condición de la batería de tu iPhone. Baja rápido o baja lento. También puede ser el modelo de iPhone que tú tengas. Y es que yo tengo el iPhone 13 Pro Max. Lo que significa esto es que tiene una batería muy grande. Y que para acabarse esa batería. Tarda más horas. Que por ejemplo un iPhone SD. De segunda generación. Que es esta otra cámara que tengo aquí. Al acabarse más rápido la batería. En este iPhone. Lo que significa es que tengo que cargarlo más veces. Cargarlo más veces. Significa que los ciclos de batería. Se van acabando más rápido. Y eso a su vez hace que la batería. Se desgaste más rápido. En cambio el iPhone 13 Pro Max. Como tarda más tiempo en gastarse un ciclo. Entonces la batería se desgasta menos rápido. Si tu iPhone tiene menos batería. Eso significa que sí. También la condición se te va a acabar muy rápido. Lo siento mucho por estas realidades. Estas duras realidades. Obviamente también depende de que tanto lo uses. Porque si tú un iPhone SD2 jamás lo usas. La batería te va a durar todo el día. Incluso te podría llegar a durar más. Que a mí con el iPhone 13 Pro Max. También depende del uso. También depende del uso. Y básicamente eso es todo lo que hago con mi iPhone. El uso que le doy pues es normal. De hecho creo que es bastante más duro de lo que le da la mayoría. A veces juego. Que me echo el Netflix. Que las películas. Que estoy en aplicaciones. Realmente por temas más allá de lo que te acabo de platicar. No me preocupo absolutamente nada. Eso sí. Es importante disfrutar de tu iPhone. Y si sientes que la batería ya va muy por debajo. Ya van los suelos. 70-60%. Entonces vela a cambiar. Realmente no son tan caras las baterías. Y hacer un cambio de batería. Te va a salir muchísimo más barato. Que comprar un nuevo iPhone. Finalmente si este video te gustó. Y quieres que siga subiendo más de este estilo. Entonces déjame un buen like por acá abajo. Y suscríbete. Si es que todavía no lo estás. Para llegar ya a los 100 mil suscriptores. Yo soy Manu. De Ay Manu MX. Que viva la batería de tu iPhone.